El título de este episodio directamente es Llega el comandante de los piratas de Shirohige Entonces bueno, no entiendo por qué el anime hace esto No sé si entienden que tienen seguidores de solo el anime que no consumen manga No sé si piensan que es eso, que todo el mundo ve solo el manga y luego ya ve el anime No sé, no sé Nakamas, pero me parece un poco irrespetuoso O que le estás intentando quitar un poco de gracia a tu producto Tampoco quiero que esto sea una crítica gigantesca, pero... Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Hoy os traigo la review, el análisis y las curiosidades sin spoilers Sin spoilers del manga, muy importante Ya sabéis cómo funciona este canal y no suelo hacer ni intento hacer nunca spoilers del manga Así que podéis ver esta review tranquilos La review del episodio 988 del anime de One Piece Ya sabéis Nakamas, esta sección semanal en la que analizo los episodios de One Piece En este caso el 988 Creo que por lo general este episodio ha podido estar un poquito mejor que el anterior Que sí que me parece un poco peor, pero bueno Vamos a ver luego y comentaremos qué nos ha parecido este episodio Dejadme vosotros en comentarios, muy importante, qué os pareció el episodio Siempre os leo y me gusta tener vuestras opiniones en cuenta a la hora de realizar luego vídeos Así que bueno, dejad en comentarios vuestra opinión del episodio 988 de One Piece Y antes de comenzar quiero mandar un saludo muy especial a María Romero Ruiz Que fue la primera en comentar en mi anterior vídeo Y si quieres ser tu primero recuerda estar suscrito y activar la campanita Así llegarás el primero, comentarás lo que quieras, un hola o lo que quieras, un uno Un Sogeking Shanks y con eso te saludaré en mi próximo vídeo Y ahora sí que sin acá más, comencemos Bueno Arkamas, pues vamos a comenzar por el punto número 1 Que es exactamente donde dejamos el anterior episodio, el anterior review Obviamente no, lo digo siempre, pero es obvio Y empezamos con Kid liándola Sí, Kid seguía dándose de golpes con todos los subordinados de Kaido posibles Porque también hay que recordar que es que Scratchman Apu O Apu, como le digo yo directamente Por no decir Scratchman, que me cuesta mucho decir Scratchman, no sé por qué Pero me cuesta mucho decir ese nombre, así que Apu para mí Apu se estaba riendo Este Supernova se estaba riendo un poco de otro Supernova, de Killer Por la razón esta de que se tuvo que tomar la Kumo no Mi fake Ya sabéis, la Smile Una Smile defectuosa que le convirtió en un Pleasure Y mientras que los subordinados de Kaido y todo eso se estaban riendo de Killer En el anterior episodio, pues Kid, como buen capitán Lo que hacía es cargarse a todos a golpes con su Hiki Hiki no Mi Una Kumo no Mi que me encanta También veíamos después de que Kid estuviera liándola, pegándose con todos, tal y cual De que Luffy echara la peta otra vez a Kid, sin ningún sentido, ya lo sabéis También veíamos a Zoro y Killer colaborar Estos dos peleando juntos, obviamente van junto a sus capitanes, a Luffy y Kid Entonces veíamos a Zoro y Killer colaborando para cargarse a más soldados de relleno Escenas que simplemente, pues, podrían no estar en el episodio Nakamas, ya lo sabemos Sabemos cuál es la situación del anime Muchas escenas que sobran, muchas escenas que hacen que esto avance muy lento Pero es necesario, es lo que hay No digo que no podamos criticarlo Digo que hay que entender que es necesario para no alcanzar al manga Para que no haya retrasos y todo eso Pero también podemos criticarlo y quejarnos un poco y decir Oye, este episodio, pff, se nota demasiado lo que estáis haciendo Y que el anime está yendo despacito Y lo notamos los fans y no pasa nada por decirlo One Piece no va a ser peor porque en un episodio nos quejemos De que va muy lento y de que la trama no avanza Y sobre todo si eres lector del manga sabes que Quieres que lleguen ya las cosas guapas Quieres que lleguen ya las cosas muy importantes Y se están retrasando en el anime por culpa de esto Pero bueno, es lo que hay en Akamas No vamos a dejar de amar One Piece por esto El caso es que me pareció curioso que Zoro y Killer estuvieran peleando ahí Codo con codo cuando hace un buen tiempo Hace bastante tiempo, ¿vale? Pero Zoro se lo rajó bastante a Killer Cuando iba disfrazado del Kamazou ese o como se llame Con la guadaña y todo eso Pero bueno, seguía siendo Killer Y Zoro se lo rajó pero bien Ahora aquí les vemos colaborando en Onigashima Pero bueno, curioso cuanto menos Pero aquí les vemos trabajando juntos Y por último una cosa que comentar Y es que de repente van corriendo los cuatro Y se encuentran con, yo que sé, 2.237 soldados de relleno Y si en teoría esta guerra entre Onigashima Y todos los samuráis de Wano y todo eso Los buenos, los de Kinemon y tal Y va a ser un, yo que sé, no me acuerdo cuanto era la cifra Pero pon 10.000 contra 1.000 Desde luego que entre Keith, Luffy, Zoro y Killer Están bajando la cifra muchísimo O sea, ya van a ser 5.000 contra 1.000 Porque como sigan estirando el anime Van a cargarse, vamos A todos los soldados de relleno en el mundo Y ya no va a haber tanta comparación Ni tanta distancia entre esa cifra De soldados entre los dos bandos Bueno, pasamos al punto número 2, Nakamas Porque Sanji sigue bastante triste Ya sabéis lo que hice en el anterior episodio Se coló en la casa esa de señoritas de Black Maria Pero no había nadie en el interior Así que Sanji pues se quedó bastante triste Diciendo, bueno, ya que estaba por aquí Pues me hubiera gustado ver alguna subordinada de Kaido Y no tener que ver a tantos subordinados feos Pero no fue así, Sanji no tuvo suerte Así que les tocaba a todos Seguir avanzando por los puentes estos que había por ahí Para seguir con el camino Rodeando Onigashima para seguir con el plan Un plan que hemos explicado 37.215 veces Así que bueno Y vemos que Chopper iba pues en su tanque Chopper va en su tanquecito Con Usopp, ya lo sabéis Ahí los dos tan cómodos Tan contentos Y de repente paran frente a una ventana Porque ahí estaba Big Mom Y es increíble, Nakamas Esto me encanta porque Esto sí que es igualito a como fue en el manga O eso recuerdo yo, vamos Yo lo recuerdo así Y es que Chopper de repente para ahí con el tanque Se queda mirando a la ventana Y su cara, Nakamas, no tiene precio Su cara es flipante Se queda flipando viendo a Big Mom Big Mom le mira como Oye, este no es el tanuki ese El Chopper de la tripulación de Luffy Y la reacción es buenísima Habrá que esperar al siguiente episodio Para ver que hacer estos Creo que en la previa aparece Así que bueno No lo comento mucho Pero en la previa de este episodio Si la habéis visto Sabréis que aparece en Chopper, Usopp y tal Flipando con Big Mom Veremos como desarrollan esto Porque me estoy temiendo Que pueda haber un relleno o algo así Pero bueno No quiero hablar antes de tiempo Si habéis visto la previa me entendréis Y nada Que esto me pareció muy gracioso El episodio con Chopper, Usopp flipando Diciendo Madre mía Nos va a comer Big Mom Pero vamos, con patatas Y sigo diciendo Que a ver que hace Big Mom En este arco, Nakamas Vosotros como seguidores del anime ¿Qué pensáis? Yo hice un vídeo hace poco Con la teoría de lo que va a pasar Al final de Wano Os lo estaré dejando por aquí arriba Comenté muy poco de Big Mom Y Nakamas Realmente podría hacer otra teoría Porque realmente hay dos yonkos En Onigashima Hay dos yonkos participando En el arco de Wano Lo cual es muy interesante Y todos los focos Están puestos en Kaido Y lo entiendo Es su mansión youtuber Onigashima Y es el principal antagonista De este arco Pero es que Big Mom También es un yonko Y también está ahí Así que creo que todos Deberíamos de empezar a pensar ¿Qué va a pasar con Big Mom? Y qué posibilidades tiene De hacer algo importante O de salir viva o muerta De Wano ¿Quién sabe? El caso es que como estábamos Con Big Mom Nakamas Nos vamos al punto número 3 Porque vemos el barco de Big Mom Subiendo por las cascadas estas Como si fuera El camino a la calle Victoria de Hoenn Trepando por las cascadas El barco conoce todas las M.O.s Buceo, surf, cascada, todo Y vemos a todos los integrantes De la tripulación de Big Mom Que están ahí subidos en el barco Y no Nakamas No se ve a Katakuri Katakuri no aparece por ninguna parte Así que de momento Hay que pensar Que no está en el barco de Big Mom No va a aparecer en Wano Lo cual es una lástima Aunque bueno Mejor darle descanso, ¿no? Si no aparece Pues le damos descanso Y ya le veremos más adelante A este personaje tan querido Pero de momento Solo aparecen peruspero Smoothie Que cada vez que habla Pues tiene la misma voz que Sunade Y me recuerda demasiado a Sunade Cada vez que habla Smoothie Mira que habla poco Pero es que habla Y pienso en Sunade Al instante También vemos al pelado este Que saca un genio ahí Frotándose el cuerpo El muy marrano Y bueno Varios integrantes de la tripulación de Big Mom Que ya sabéis que tienen frutas Todos muy particulares Relacionadas con la comida Como la mujer esta de mantequilla O el de los libros Que el de los libros no es de comida Pero bueno Pues ahí está el hombre Charlotte Mondeore El caso es que la tripulación de Big Mom Está tratando de llegar a Wano Para que se consolide esta alianza de piratas Entre la tripulación de Kaido Y la tripulación de Big Mom Y entonces Pasa algo Nakamas Pasa algo que muchos de vosotros Esperaréis Y es el punto número 4 Aparece Marco el Fénix Antes de nada Quiero comentar una cosa Sobre los spoilers Porque seguramente voy a poner Y digo voy a poner en futuro Porque estoy grabando ahora O si estás escuchando esto Con el vídeo terminado Habré puesto Esto de una confusión temporal Como Toki Y su Toki Toki no Mi Pero habré puesto Voy a poner a Marco en la miniatura ¿Por qué? Porque no lo considero spoiler Nakamas O sea Si has visto el episodio O si lo vas a terminar viendo Tienes que saberlo de Marco Porque es que Incluso en el anterior episodio Que dije que lo iba a comentar Y al final no lo comenté Porque hay personas que no ven la previa Pero en la previa En el anterior episodio Te hacían un spoiler gigantesco Y no sé Nakamas O sea Pienso que el anime Está haciendo las cosas Un poquito mal en ese sentido O sea Tú no puedes hacer el anime Pensando que toda la gente Ve el manga Y toda la gente que ve el manga Sabe que sale Marco En el siguiente episodio Y entonces tú haces una previa Del siguiente episodio Haciendo spoiler Porque no sé No tiene gracia enterarte De lo que va a pasar En el siguiente episodio Por la previa Muéstrame un poco el episodio Vale O quita la previa directamente Pero no me hagas un spoiler Tan gigante Porque la gente que no supiese O yo Si lo pienso En cuando yo solo vea el anime Si de repente veo Que en el siguiente episodio Aparece Marco el Fénix Y me quitas toda la sorpresa Como ha hecho en otras ocasiones Cuando yo no era lector del manga Pues vaya gracia Así que pienso Que no tiene mucho sentido Nakamas Y yo pongo a Marco el Fénix La previa ya se avisó Y lo segundo Porque tú empiezas a ver este episodio Y de repente en el título Y esto es sin haber visto la previa Del episodio anterior o no Puede que la veas O puede que no Pero aunque no vieses esa previa El título de este episodio Directamente es Llega el comandante De los piratas de Shirohige Entonces bueno No entiendo por qué el anime hace esto No sé si entienden Que tienen seguidores De solo el anime Que no consumen manga No sé si piensan que es eso Que todo el mundo ve solo el manga Y luego ya ve el anime No sé No sé Nakamas Pero me parece un poco irrespetuoso O que le estás intentando Quitar un poco de gracia A tu producto Tampoco quiero que esto sea Una crítica gigantesca Pero quiero pensar en mí Cuando yo solo veía el anime Y pienso que fastidio un poco Que te quiten las sorpresas De esa manera Y no sé Dejarme vuestra opinión En comentarios Tampoco quiero hacer aquí Un comentario de 50 minutos Criticando One Piece Pero pienso que sí Que está feo Nakamas El caso es que no considero Spoiler que yo ponga a Marco En la miniatura Porque ya os han hecho el spoiler 50 veces antes Con la previa de la episodio anterior Y con el título de este episodio Si la habéis visto Y Marco aparecería Para tirar el barco otra vez Tal y como hizo King Por la borda Por ahí Por la cascada Por la borda No puedes tirarlo Porque un barco No puede irse por la borda La borda está en el barco ¿No? O es que eso es una expresión No sé Bueno que el barco Lo tiran por ahí Por abajo de la cascada Ya no conocen la MO3 Buceo Ni conocen la de cascada Que no recuerdo cuál es La 7 a lo mejor ¿No? Porque la 8 era No la 4 era fuerza La 8 era El caso es que ya no conocen La MO de cascada Así que pero espero Y todos los de la tripulación De Big Mom Se van para abajo Después de recibir los ataques de Marco Y como te recuerdan Quien es Marco Porque para ellos Marco Si es importante Como para recordártelo Pero no como para quitarte la sorpresa Pues te recuerdan Que peleó con Kurohige En la guerra esta de la venganza Que pelearon todos los comandantes De Siruhige contra él Y sabemos que perdieron Fueron derrotados por Kurohige Aún así Marco está vivo Y podemos pensar Que el resto de comandantes Por poder Podrían estar vivos Y también te muestran Un flashback De lo que pasó en Marine Force Y tampoco era necesario Por favor Esto eres exagerando ¿Vale? Pero no hacía falta mostrar a Is No me mostréis a Is muriendo ¿Por qué Nakamas? ¿Por qué tenéis que hacer esto? Os cargáis la sorpresa Que aparezca Marco el Fénix Y luego encima Me enseñáis a Is Ahí sufriendo Muriendo Delante de Akainu ¿Por qué? Os lo podéis ahorrar Si todos sabemos Quien es el cabeza piña de Marco No hace falta que hagáis esto Pero bueno Flashback de Marco Con Akainu Protegiendo a Luffy Eso está muy bonito Toda la tripulación de Siruhige Pero ¿Por qué me tenéis que enseñar Ahí a Is De fondo Medio muerto Sin que diga ni una palabra Ni se despida de Luffy En este pequeño flashback ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacernos daño Pero punto número 5 Transiciones Ya sabéis que las transiciones Todavía no son las que eran En el flashback de Oden Que nos gustaban todas Y hacíamos teorías de todas Pero este es el momento Del vídeo en el que puedes aprovechar Para que si has llegado hasta aquí Y te ha gustado Dejes un buen like Y te suscribas Así que adelante Y pasamos al punto número 6 Nakamas Porque aquí hay tema Pero vamos Kaido Y Black Maria Black Maria le está sirviendo ahí A Kaido Pues yo que sé Una copita de sake O yo que sé lo que es Será sake Digo yo o no Los japoneses solo beben sake A mi entender Que es nulo Así que Black Maria Le está sirviendo una copita ahí Mientras le toca el pecho a Kaido Y esto es un poco Esta subordinada de Kaido Que forma parte del Tobiropo Ahí le sirve la bebida Le abraza un poco Le toca ahí los pectorales de Yonko No los de Zoro Me refiero a los pectorales de Yonko De Kaido Aunque los dos sean Yonko Obviamente Y no sé Aquí hay tema Pero vamos Nakamas Yo quiero pensar que Kaido tiene un hijo Con esta mujer seguro Habrá que mirar Si entre los subordinados de Kaido Hay alguno que tenga el pelo Así un poco rubio Como Black Maria O que sea muy grande En estatura Porque vamos Estos dos han tenido lío Pero vamos Os lo digo yo Que sé de esto Vamos Que sí No lo voy a decir Para que no me desmoneticen Pero estos dos han Han saltado a la comba No sé si me entendéis Han tenido un time skip Han llegado a la tercera marcha de Luffy Vamos con el punto número 7 Algo que tampoco impresionó demasiado La verdad Están ahí hablando un buen rato Perdiendo tiempo en el episodio Lo siento por utilizar expresiones así Parece que estoy siendo muy crítico Con este episodio Pero no sé Lo sentí así en Nakamas Lo siento Pero me parece que están ahí Perdiendo mucho tiempo Orochi hablando con Kaido Otra vez de Kanjuro Y de repente Kanjuro aparece Como si fuera aquí un Motherfucker Como si fuese Zoro De repente se carga unos soldados de relleno Pone cara de malo Te trae a Momonosuke Y apalizado Y pone una cara y una expresión Como si de verdad Os lo juro Como si fuera Zoro Como si fuera el más badass El mejor de la serie Como si te fueras a enamorar En algún momento De un personaje como Kanjuro Con ese pelo rosa Y con ese aspecto de De payaso Y no Kanjuro Llegas como 8 años tarde O sea Te podrías haber quedado en el sótano de Tres Rosas Porque no nos gustas a nadie Y si no gustabas antes Siendo de los buenos Imagínate si nos gustas poco ahora Siendo de los malos O sea Y este episodio parece que está Como compilando a todos los personajes Codiamos Vamos Entre Orochi Pero espero Y Kanjuro ahora Que va de heel De no sé lo que No sé de qué va Parece que se están juntando Todos los personajes de One Piece Codiamos O sea Falta que aparezca por ahí detrás Spandam Y Jody Jones Porque vamos Ya lo que faltaba Kanjuro no hacía mucho la verdad Si habéis visto el episodio Y veis que no digo lo que hacía Es porque no hacía mucho Se sentaba y a hablar Y poco más Y nos vamos al punto número 8 Nakamas Porque de nuevo Teníamos que pasar a otra cosa De poca relevancia Lo voy a comentar simplemente Porque pasó Es submarinito de Law El Yellow Submarine de los Beatles Pues nada Aparece Law diciendo cosas Y Law da órdenes De cuidado La corriente marina Porque Onigashima Está protegido por corrientes marinas Eso es lo único Que me pareció interesante Pero aún así Pienso que me está robando tiempo El episodio Explicando esto otra vez Pero sí Es interesante Las corrientes marinas Protegen Onigashima A esa isla Solo se puede entrar por delante Por eso es una gran superficie Y una gran isla En la que se pueden hacer Grandes guerras Como por ejemplo La Marineford Con esa forma Creo que eso también Es más bien cultura general Que los castillos Se hacían antes En los sitios más apartados Y altos De los pueblos De las ciudades Bueno No eran pueblos y ciudades Ya me entendéis En los territorios más altos Para poder defenderte mejor Y por ejemplo La forma de Marineford Invitaba a defenderte Recibiendo ataques Solo por delante Y las mareas Que rodean a Onigashima De alguna forma También causan eso Que los ataques Vengan por delante Que estés preparado Para recibir esos ataques Y defenderte bien Eso sí me parece interesante También porque yo me acabo De inventar una historia Que flipas Si no no sería tan interesante Sería como El submarino de Law Tiene que pasar por aquí El agua va hacia otro lado Así que cuidado Y vemos también En el submarino Por lo menos Que Nekomamushi Llama a Inuarashi Y por fin hablan Vemos que Nekomamushi También está aquí Había llegado junto a Marco Junto a otro personaje Que aparece en las sombras No voy a decir el nombre Por si acaso Alguien no lo sabe Pero bueno Como no quiero hacer spoiler tampoco Y el personaje Aparece en las sombras No voy a decir quién es Aunque creo que se sabe De sobra quién es El caso es que el gato Y el perro hablan Y ya se encuentran aquí Todos preparados Para seguir con el plan De atacar Onigashima Nos vamos al punto número 9 Nakamas Porque esto no acababa No puede acabar el episodio Sin que Luffy y Zoro De repente en una escena graciosa Porque era graciosa ¿Vale? Se queden parados Frente a una pared Y digan Dios mío Esto es un carajón sin salida ¿Te acuerdas cuando destrozamos Todo con el Umiresa Y cuando salvamos a Robin Y cuando derrotaste a Crocodile? Pues ¿Qué hacemos? Estamos frente a una pared No, pero no es gracioso por eso Es una exageración mía Que es una parida Pero bueno Sin gracia Pero se encuentra contra la pared Y Zoro dice Pues nada Habrá que cortarla Y Luffy Sí, muy bien Vamos a enfrentarnos a esta pared Zoro utiliza a Emma Utiliza todo su Haki Porque Emma le consume el Haki Y todo esto es necesario Para cortar una pared Que yo creo que Luffy La puede tirar con un dedo Si golpea con el dedo fuerte Pero bueno Tira en la pared Y sorpresa Había detrás 50 tíos ya Con las espadas preparadas Para pelear Mirando hacia ese lado O se han girado Cuando se ha roto la pared Pero vale Se supone que estéis de fiesta Y estáis todos En una sala encerrados Con espadas en la mano Esperando a que aparecieran Luffy o Zoro Simplemente eso Que me pareció bastante gracioso Y luego veíamos a Luffy Utilizando Haki Y esto me llamó mucho la atención Porque ya sabéis Que la animación a veces es polémica En el anime Esto a veces es polémico Cómo se anima Cómo se muestra el Haki En este momento Veíamos a Luffy Utilizar el Ryou Para decir que sigue practicando Contra estos soldados de relleno Para vencerles y tal Para practicar Para cuando pelee contra Kaido Y también lo vemos utilizar Haki el rey Haki el conquistador Y me parece extraño Porque en esta ocasión Animaron el Haki En color negro y rojo Que son los colores Que se mostraban normalmente En Luffy nunca los había visto yo Por lo menos O no lo recuerdo Son los colores que se mostraban normalmente En personajes malvados de One Piece O sea por ejemplo Cuando Doflamingo y Luffy Chocan los Haki del rey Entre rosa Se ve estos mismos colores Y la animación es muy parecida Negra y roja Y no sé Me pareció muy raro Que le dieran estos colores De personaje malvado a Luffy En esta ocasión Puede no significar nada Seguramente no signifique nada Pero me llamó la atención Y como también en estos vídeos Analizo curiosidades Y cosas así Pues mira Lo quería comentar Nakamas Por si se os ocurre alguna teoría O por si queréis dejar vuestra opinión En los comentarios sobre esto Poco más Luffy entrenando el Haki Zoro también hay cargándose Unos 4 soldados de relleno Vamos al punto número 10 Que es el más importante De todo el vídeo Nakamas Y es que Volvió a aparecer Ulti Ulti vuelve a aparecer Junto a su hermano Page One Prefiero llamarle Page One Ya sé que ella le llama Paitán o algo así No sé cómo le llama Ya nos acortaremos Porque espero que Ulti Salga más tiempo El caso es que aparece Ulti Que ya sabéis que es la diosa del canal Y que la diosa Ulti del canal Tiene un mensaje para vosotros Y es que Aquí acaba el episodio Aquí acaba el vídeo también Y debéis dejar todos un buen like Y suscribiros Recordad también Nakamas Seguidme en redes sociales En arroba Lufi no Mi Tanto en Twitter como en Instagram Por ahí suelo avisar De cuando subo nuevos vídeos O de que va a tratar el siguiente vídeo O digo en media hora nuevo vídeo En 3 horas nuevo vídeo Y así podéis estar preparados Para comentar los primeros Y nada Nakamas Que os voy a dejar por aquí a la derecha Otro vídeo Que creo que os puede gustar Además de dejaros por aquí Le izquierda al botón Para que os unáis a mi tripulación Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas